Los jefes de las áreas de almacén, mantenimiento de equipos de cómputo, mantenimiento y servicios generales, proyección social y seguridad de salud en el trabajo de la Universidad del Pacífico, entre otras, recibieron una capacitación brindada por el Establecimiento Público Ambiental y la Fundación COGESCO, en relación a la gestión integral de los residuos eléctricos y electrónicos. La Universidad es un generador de este tipo de residuos, podríamos decir que es un generador de los grandes generadores por las labores que él desarrolla aquí, tenemos sala de sistema, tenemos muchos aparatos eléctricos y electrónicos que cuando ya han cumplido su ciclo se convierten en un residuo, entonces la importancia es que la Universidad se capacite en este tipo de manejo de residuos para poder darle una adecuada disposición y contribuir al cuidado del medio ambiente, porque estos residuos mal almacenados, mal dispuestos, con una mala disposición van a generar gran descontaminación al medio ambiente, ya que algunos de estos residuos contienen ciertas sustancias como plomo, mercurio, que pueden ser de mucha contaminación al medio ambiente. El espacio se gesta en el marco de un proyecto liderado por la máxima autoridad ambiental del distrito, con instituciones y comunidad en general, que busca concientizar sobre el adecuado manejo y aprovechamiento de este tipo de residuos, a fin de disminuir los impactos negativos en el medio ambiente. Hoy estamos en el marco de desarrollo de un proyecto con una fundación en cuanto al manejo y aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entonces en nuestra misionalidad como establecimiento público estamos brindando la capacitación para generar una conciencia en cuanto al manejo y aprovechamiento de estos residuos, tanto pues acá en la universidad como para que lo repliquen también con los estudiantes. Los RAE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como residuos especiales deben tener un aprovechamiento específico y diferente, no se puede disponer en un relleno sanitario ni en cualquier parte debido a que esto genera tanto contaminación para el ambiente como afectaciones a la salud, entonces por lo cual se necesita la capacitación para, digamos, identificar esta problemática y darle, digamos, una solución en cuanto al aprovechamiento de estos que debe hacer siempre con unos gestores autorizados. Según Luis Andrés Molina Rúa, jefe de mantenimiento y servicios generales de la Unipacífico, la información recibida es de suma utilidad para los procesos que adelanta su dependencia en la alma materna. Nos pareció muy asertiva la información porque nos dan unos tips acerca de cómo nosotros debemos de tratar todos los elementos electrónicos, eléctricos que generamos. Lo que de pronto me encantaría es que se generara más espacios de estos para poder abrir más la capacidad de incidencia de este tipo de capacitaciones impartidas por el EPA y por la fundación COGESCO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!